El que habla a el alma Es Jesús el salvador Y nos brinda de su gracia Abundante bendición Desde siglos de los siglos Él está diciendo así No te olvides, hijo mío No te olvides, soy de mí Dame y rompió tu corazón No deseches hoy mi bendición En el cielo tengo una mansión Que te brindo por amor No te olvides, soy de mí Quebramundo, ya no sigas en el mar Oye, la voz que te llama Voz del Cristo de bondad Es la voz del Evangelio Es la voz de salvación No te pierdas por capricho Ven al cielo de mi amor Dame y rompió tu corazón No deseches hoy mi bendición En el cielo tengo una mansión Que te brindo con amor No deseches hoy mi bendición En el cielo de mi amor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El creador de la tierra El creador de la tierra Esa virtud de los cielos que llena En un tempestad es como el pueblo reunido En un estruendo como fuego del cielo Entre voz y llanto al Señor exaltada Esa virtud de los cielos que desciende Es como un pueblo que llena que arde Y en nuestro ser Ese gozo tan grande Son alabanza y gloria 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.